Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah Ya me está ajustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga entonces al oído, para que te atreves y no seas conmigo Despacito, quiero resumirte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo manuscrito No te preocupes por lo que no quiero hacerte un ritmo ¿Es qué le enseño a mi boca? Uno lugar en favorito Bueno, eso va a pasar, tú solo has de peligro Lo has de poder de tu corazón No te olvides que apelirte Pasito a pasito, sabe suavecito Estábamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despedida Yo quiero ir malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, voy a limpiar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Armar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave No quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que sube pasar dos horas de peligro Hasta promover tu escrito Si no te pides papeñito Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sueño se quede contigo то Lobo, sol, dormido Sabes, dumbbell, chame, suave, 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 suave You don't need no filter Gorgeous, make them drop dead, you a killer Show you with all my attention Yeah, these are my only intentions ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!